Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de medios Telenor. En esta ocasión nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde cada 7 de enero se conmemora el Día de Poder Judicial. Repetimos, en estos precisos momentos, una tímida presencia de personalidades, las cuales se espera que se den cita acá en estos actos conmemorativos del Día del Poder Judicial, los cuales tienen programado una serie de actividades, entre ellas la audiencia solemne en la sala de audiencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Esa actividad está programada para las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana el Poder Judicial tendrá una misa de acción de gracia en la Catedral Santa Ana de esta ciudad del Jaya. Y a las 12 del mediodía estarán entregando la ofrenda floral en el Parque Duarte al busto de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Repetimos, todo está listo en este Palacio de Justicia para la conmemoración del Día del Poder Judicial, el cual se celebra cada 7 de enero. En la ciudad de Santo Domingo lo propio se hará en la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente de dicho órgano, Luis Gencri Molina, estará haciendo sus actos protocolares con la presencia del presidente de la República, licenciado Danilo Medina. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Usted mantenga la sintonía en Medios Telenor. Gracias. 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 Gracias.